¡No te lo dije! Pero a ti que te pasó, que bruja te besó, que el viento te llevó quien te atrumpió No te debes de así, que bruja te besó, que te enterrastre y yo que tengo aquí muchacha Quienes gustando besos, no, si se creen que me hace falta, no, si se vienes por aquello, no, si quieres volver conmigo Claro que no, yo que llenes tu mundo de detalles Yo que llenes tu mundo de detalles, las flores te sobraban por montón Sí señor, les agradecía Que voy a estar fastidiarte el chocolate, por ahí te hace falta el dulce de mi amor Y yo voy buscando besos, no, si se creen que me hace falta, no, no, si se vienes por aquello, no, si se creen que me lo he robido Claro que no, por supuesto que no, 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 oye que no ¿Dónde está San Juan? ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Por el reo, yo! ¡Por el reo, yo! ¡Que viva la vida! ¿Qué dice Rolando? ¡Ah! 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 ¡Oye, Rol! ¡Lo que te pasó! ¡Ah! ¡Ay! Al principio mi dolor fue grande Cuando te fuiste, lloré bastante Gracias a mi Dios que no me falle Y le premió como una linda dama Pero a ti que te pasó, que mujer te besó Que te te restringió, que te atropelló Lo que mis cintias dicen ¡Ay, no más! Lo que mis cintias vi Ya se te devolvió Se te nota el dolor ¿Qué haces por aquí? Se viene buscando besos Y es que no se falta, ¿no? Se viene por aquí, ¿no? Y le devolves lo pido ¡Ah! ¡Ah! Y es que viene tu mundo de detalles Con este sobrado por un montón Y cuando te faltas y dientes, yo para darte Pero entonces falta el dulce de mi vida Se viene buscando besos, ¿no? Y si quiere que no se falta, ¿no? Y si viene por aquí, ¿no? Y si quiere volver conmigo, ¿no? Y si quiere, no, 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 no Y si te quiere, no, no, no Y si te quiere, no, no, no Y no, 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 no No, 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 no Oh, no, no, no Oh, no, no, no Oh, no, no, no ¡Yo te lo dije! ¡Yo te lo dije!